¿Qué haces en este lugar? Mi nombre es Big Jim de Puerto Escondido y yo soy el papá de Angelo Lozano. Pero yo traje otra parte de mi familia de participar en este evento. Yo tengo dos otros jóvenes. Yo tengo un hijo con 10 años, Johnny Corzo. Y yo tengo otro hijo de 12 años, Jimmy Corzo. Es de los hermanitos de Angelo Lozano. ¿Cómo se siente cuando tu hijo se siente? Yo siento muy emocionante. Porque, por ejemplo, en la vida de Angelo, cuando Angelo está joven, practica mucho. Yo tengo bien recuerdos de pasar horas y horas en la mar de playa Zicatela. Cuando Angelo no tiene la habilidad de agarrar las olas solo. Entonces, yo empujar. Yo voy a entrar al mar con violetas y ayudar a Angelo cuando él tiene 8 años corriendo y empujar a él adentro de las olas. Entonces, imagina mi vida. 15 años después, mi inversión de tiempo es pagarme mucho. Porque Angelo es un campeón de nivel mundial de surfistas. Entonces, mi plan es usar mi técnica igual para ayudarme a otros, los pequeños. También Angelo está bien influyente para el hermanito de él. ¿Cómo estoy haciendo? Sí, bien. ¿Dónde vas? Sí, bien. Ok, bien. ¿Cómo transmitas estas emociones, estas emociones? ¿Sabes? Bueno, qué buena pregunta. Buena pregunta. Una cosa que yo veo en el ambiente de los pequeños es cuando una cosa es importante para la familia. Cuando una cosa es importante para la mamá y papá, es importante para los niños también. Por ejemplo, la escuela es muy importante para mis hijos. En las casas, completan la trabajo, estudian mucho. Pero cuando la trabajo está completa, vamos a la casa y vamos juntos para la mamá. Es importante también el deporte. Somos de surfistas. Mi vida es para buscar para los solos. Cuando es importante para nosotros, es importante para los niños también. ¿Qué te dirás cuando otros chicos que empezaron el deporte? Y se sienten algo en el miedo, ¿sabes? Cuando los niños están miedo. Ya. Bueno, esta otra buena pregunta. Es muy, muy importante no empujar a los niños mucho. Porque en Puerto Escondido, las olas están increíblemente fuertes. Yo recuerdo, 20 años pasado, antes tenía servicio de los salvavidas, de perder casi 15 de 20 vidas cada año. Entonces, es muy importante cuando tú traes a un niño aliento del mar para practicar, practicar las olas pequeñas. Y cuando está listo, el mar permite al niño avanzar al próximo nivel. Por ejemplo, cuando el espumbo está fuerte, no permite a los niños pasar para atrás. Pero yo recuerdo uno de este, yo trae mi más pequeño, Johnny, de un lugar de suerte nombre es Barra de la Cruz. Es cuando yo creo que las olas están muy, muy tranquilos. Pero un sed de la tía viene a pegar a mi niño muy fuerte y dejar él abajo del mar para casi 5 minutos. Y necesitamos un año para Johnny recuperar la confianza en el mar. Así que es muy importante, avanzar despacio, muy despacio. Finalmente, te contaste algo sobre tus espumbo. ¿Cuál es tu opinión sobre esta parte? Ah, muy bien. Este, México, por ejemplo, tiene muchas olas buenísimas. Este, es una clase de olas mundial. Pero necesitamos de la gente de México, damos de darle apoyo más. Tiene un deportista excelente, mi hijo, por ejemplo, Estopín, por ejemplo. Necesitamos de dar más apoyo para los surfistas, para avanzar en el nivel mundial, sí. Bueno, pues, es todo por esta parte. Este, seguimos en este torneo. Y, pues, nos vemos. Hasta luego, a todos. Bueno, gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.